Y este libro habla de un fenómeno espectacular que hubo en 1971, creo que fue el 15 de agosto del 71, que es una cosa y una historia a nivel mundial muy importante, y es que el presidente Nixon, sin permiso del Congreso, hizo una vaina impresionante y es que desató el oro, el oro respaldaba la moneda, el dólar, digamos un dólar era un dólar oro, o sea un dólar oro, por eso se decía un peso oro, vieron que en nuestros billetes antiguos decían un peso oro, 10 pesos oro, 2 mil pesos oro, eran 2 mil pesos de oro que tenía el Banco de la República guardados allá. Y cuando crearon el Imperio de los Estados Unidos dijeron, ok, nosotros vamos a ser la potencia del mundo. Estados Unidos es el país más inteligente, por supuesto, en cuestiones empresariales y en cuestiones militares y en cuestiones de inteligencia, por supuesto un país impresionante, yo no lo estoy criticando, pues porque sería una toronbolada, o sea, por supuesto que es un país espectacular, agarró al mundo entero y se le metió a los europeos después de la Segunda Guerra Mundial y les dijo, venga chiquitico, yo les ayudo. Los europeos estaban agarrados del pelo, echándose bala con los alemanes, Hitler los había acribillado a todos, había destrozado Berlín, había invadido Roma, había invadido París, había invadido Polonia, había invadido Europa entera, la tenía totalmente azotada, eso lo hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial y entonces tenían Europa totalmente destrozada y los europeos estaban trombolísimos, estaban quebrados moralmente, estaban asustados del hambre, de la destrucción, de la sombra, de la muerte, con su arquitectura acabada y con su economía destruida totalmente y los Estados Unidos no se metieron a la guerra como tal. Y llegaron un día y les dijeron, venga les ayudamos pues, partida de huevones, ¿cómo se ponen a pelear? Y empezaron a pasear unos tanques por París con sus soldados, gringos todos bonitos y desfilaron por París y fueron y pues acabaron con la guerra. O sea, se metieron al final de la guerra y entonces Europa dijo, uy, ¿cuándo de país este? Es como su hermano mayor, o sea, es como cuando el hermano mayor aparece y le dice, ya, ya, deben de pelear, ya, ya, entonces, entonces, uy, papi, llegó el que era. Entonces Estados Unidos hizo eso con el mundo, con Europa, pero hizo un negocio espectacular porque le dijo, ok, ustedes son medio torombolos, o sea, miren lo que hicieron, miren, dañaron los huevos de la gallina, miren lo que hicieron, acabaron con todo, acabaron con su arquitectura, acabaron con todo, entonces de ahora en adelante este mundo hay que organizarlo, este mundo hay que organizarlo y lo organizaron. Entonces crearon el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y dijeron que el dólar, el dólar era la moneda de reserva mundial, el dólar era la reserva del mundo, era el símbolo de moneda mundial para hacer los negocios internacionales y para hacer todo tipo de transacciones internacionales, por eso todo lo que se mueve en el mundo lo tasan en oro, perdón, en dólar, lo tasan en dólar, pero el dólar en ese momento era dólar oro, era porque Estados Unidos tenía oro en sus bóvedas, era el país que más oro tenía, entonces tenía oro y el valor en oro lo imprime en dólares. Entonces el mundo destruido dice, es el más rico, mire ese ejército que tienen, nos van a proteger, nos ayudaron a pacificar, ok, el dólar es la moneda oficial, la moneda mundial. Pero en el 71 Nixon resulta que ellos le debían a los franceses un poco de plata, los americanos, y Francia dijo, mándenos eso en oro. Los franceses les dijeron, mándenos eso pero en oro, queremos el oro que nos deben, no, no, mándenos el oro. Y Nixon dijo, ¿y qué pasa si el mundo nos pide el oro que les debemos? Entonces Nixon tuvo una idea espectacular, Richard Nixon, ¿se acuerdan de él? Y Nixon entonces tuvo una idea brillante. Nixon dijo, ok, claro, él dijo, los franceses me van a pedir el oro y el mundo entero se va a copiar de eso, entonces tuvo una idea brillante. Sin permiso del Congreso, así como pueden hacer, como han hecho muchas cosas en muchos países, el Congreso es la garantía para que haya discusión, para que no vayan a ser tanta atorombulada. Pero en todos los estados hacen excepciones y dicen, por excepción el presidente puede sacar un decreto y Nixon saca un decreto con fuerza de ley federal donde desata la garantía del oro, el respaldo en oro del dólar, lo desvincula. Y dice, a partir de ahora, el dólar no es respaldado en oro, sino en la riqueza de nuestro país, simplemente el dólar. Y a partir de ahí empezaron a imprimir dólar sin respaldo en oro. Y esa es la fiesta que hay ahora. Esa es la fiesta que hay ahora. ¿Han visto la inflación, cómo va para arriba? Esa inflación viene desde el 71 volada, 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 y el mundo no sabe qué hacer. Ellos no tienen ni idea qué hacer, obviamente. Habrá gente que sí tiene ni idea qué hacer, pero el resto del mundo no tiene ni idea qué hacer porque la inflación se disparó, porque ellos están imprimiendo trillones de dólares. Entonces llegó la pandemia. El 2008 se quebró el mundo. Aquí está. El 2008 se quebró todo el mundo. La banca se quebró. Obama era el presidente. Y entonces los bancos dijeron, nos quebramos. Entonces dijo la Reserva Federal, se quebraron los bancos. No, pues imprimamos tres trillones de dólares y los salvamos. Entonces imprimen, prenden la máquina y trácate, trácate, trácate. Desvincularon el dólar del oro y entonces empezaron a imprimir. Entonces cada que hay una crisis, imprimen trillones de dólares y se lo inyectan a los bancos. Entonces, claro, si eso fuera en oro, no lo pueden hacer porque... Hello, ¿y de dónde sacan el oro? ¿De dónde sacan más oro? Entonces no lo pueden hacer porque sacar el oro es difícil y es costoso. Por eso está respaldado en oro. El oro es escaso y el oro es complicado de sacar. Y es muy limitado en el mundo. Entonces, estos imprimieron trillones, creo que tres trillones de dólares en el 2008 y se le pasaron a Lehman, al grupo Citigroup, a todos esos grupos económicos y los salvaron. Dijeron, bueno, la economía ya está saliendo. Entonces todos los tres trillones de dólares entran al flujo de la economía sin respaldo. Entonces por eso es que las cosas se ponen más caras. ¿Han visto que las cosas se ponen más caras? ¿Han visto que la carne se puso más cara? ¿Han visto que es carísima? Se pone carísima. La gasolina está subiendo. Todas las cosas están subiendo. Y entonces, ahora en la pandemia, Trump les mandó a todos los americanos bonos de mil dólares. ¡Tan lindo! Imprimieron, prendieron la máquina. ¡Fa! ¡Trácate, trácate, trácate! Imprimieron. Y claro, el presidente dice, pues démosle dólares que yo igual me voy. Yo igual me voy. Y el m*** se va y dice, bueno, paguen ustedes allá, pues el problema es de ustedes. Porque eso es el gobierno. Pero eso no lo sabe la gente, la gente no lo sabe. Todos esos dólares son falsos porque son impresoras. Los billetes de dólares que ustedes conocen y los billetes de peso y todo, a partir de ahí, el mundo entero desvinculó el peso del oro. El yen del oro. Todo se desvinculó el oro porque el dólar es la reserva mundial. Entonces, eso está aquí. Y eso aquí, cuando uno lee eso, uno se asusta porque uno, de hecho, la verdad uno se deprime las primeras semanas. La segunda también. Uno lee este libro y uno dice, uy, papi, tengo que pellizcarme la nalga. O sea, yo no puedo seguir estudiando. No puedo seguir perdiendo el tiempo. A partir de todos estos libros yo decidí volverme empresario. Decidí volverme empresario. Decidí volverme empresario porque es la información la que te impulsa a tomar una decisión. No puedes perder el tiempo. Decidí volverme empresario. Decidí volverme empresario. Decidí volverme empresario. Decidí volverme empresario. Gracias.